La formación profesional ha crecido en Castilla y León. Los cuatro centros integrados que comenzaron a funcionar en 2007 son, hoy, ya 24. En estos años, el número de alumnos ha pasado de 30.000 a 43.000 en el presente curso. Hemos cumplido el compromiso de adoptar medidas de mejora en aquellos centros con peores resultados académicos. Y la conexión con las empresas se ha extendido a través de Aula Empresa, con 72 centros, más de 600 empresas colaboradoras y 8.000 alumnos participantes. En este marco, vamos a seguir apostando por la formación profesional dual que ha duplicado sus centros participantes y sus empresas colaboradoras y, más que triplicado, el número de alumnos.